Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ....despộn Madre mia, Willy ¿se fue? Bueno he vuelto en mi red No 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 Vuelve, vuelve, vuelve Tiene que haber una forma de matar esas cagadas Cuando componí en el file studio creí una cuestión que se llama Pattern Que tiene todas las pistas que he ocupado Que la podéis copiar y crear otras veces en la playlist Mi duda es si podéis crear una de esas nueva El que pasa es que tengo una sola pero con todos juntos Pero creo que se trata de cosas que no tienen todos Es una sola línea Ya puede ser, eh Por eso dije que las caigan Oye, que bien marido Ahora tenis tres motos que voy a atacar por otra que querís caer ¿Mereje? Si, vos No No Ahora si no tengo nada ¿Qué es el coche? Si, yo no puedo hacer las smelta ¿Qué quieres estar en un rato con un diario? ¿Qué quieres hacer? ¿Te llamas? ¿Te llamas? ¿Te llamas? ¿Te llamas... ¿De llamas... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!